Oye amigo mío, preguntarte quiero Si conoces de alguien que canta como yo, que baila como yo Si lo ves se lo dices, mi respeto le brindaré Como buen latino, como buen hermano No te vayas a equivocar, pues salgo a discutirlo Para saber quien baila más, para saber quien canta mejor Trabajaremos con amor, y bailaremos sin temor Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos Con la mayor elegancia, trabajaremos con amor Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos Y cuando suena mi tambor que rico suena, los dos cantamos y le ponemos el sabor Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos Somos hijos de la tierra, que dentro nuestro tambor Si canta y baila como yo, en vez de uno somos dos Oye, ¿tú crees que tú no puedes bailar como yo? ¡Ja! ¡Ya va! ¡De ninguna forma! ¡Muchacho! ¡Ja! Ahora llegó el momento de decir lo que yo siento Ahora llegó el momento de decir lo que yo siento Si tú no sabes bailar la rumba Déjame eso a mí, de presa con sentimiento Déjame eso a mí, por eso vengo como el viento Déjame eso a mí, ante este pueblo cordial Déjame eso a mí, la rumba buena vamos a gozar Déjame eso a mí, déjame eso a mí, déjame eso a mí Oye, René, déjame eso a mí ¡Eseñale! 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 Sin temor, sin sufrimiento Venimos de monta adentro Hoy contento yo me siento Aprende bien el sol, se baila así Como hermano yo te invito Oye no te metas con el que sabe A que cantemos aquí Esta salsa sea el baile A que cantemos aquí